Pero Andrés Eloy Méndez, producto de una investigación propia, pues su labor como parlamentario trajo una serie de pruebas, ha venido trayendo una serie de pruebas acá a la Asamblea, ha hecho las denuncias pertinentes, se han hecho aquí en esta misma Asamblea a lo largo del año 2020 de enero del 2011, mostramos nosotros los cheques de PDVSA vinculados a Primera Justicia. Sesión ordinaria el día martes 18 de septiembre de 2012, se aprueba acuerdo en condena a la actuación antiética parlamentaria de Juan Carlos Caldera, que demuestra la falta de transparencia en financiamiento de Primera Justicia. El día martes 5 de febrero de 2013, sesión ordinaria, se presentaron aquí pruebas admitidas, todos estos casos públicamente por esta persona, contra el diputado Richard Marcos. Admitidos. Yo quiero agregar, Pedro, que eso que yo dije aquí en la Asamblea de invitar al diputado que recibió los cheques a irnos a un tribunal, después fue con Vladimir Villegas a decirle que eso era mentira, que eso no había ocurrido. Vean los videos del 20 de enero, ¿yo? Vean los videos del 20 de enero. Pero bueno, tenemos un debate iniciado con el telón de fondo de la corrupción, pero no es la corrupción solo administrativa, probada aquí. Vamos más allá. Ahora se abren nuevos vertientes, gracias a esta última investigación y los aportes que ha hecho el diputado Andergeloy Méndez. red de venta y consumo de drogas, red de prostitución, red de blanqueo de dinero y todo alrededor en este momento de una figura pública de primera justicia que se llama Oscar López Colina. Detrás de él está alguien que tiene iniciales AB, que también está siendo investigado. Alguien que tiene iniciales RG, que también está siendo investigado. Y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar y no le comemos chantaje a nadie. A nadie. Vamos a investigar. Llega la oposición y dice que los queremos dividir. No. Abrácense. 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 No lo queremos dividir. Búsquenlo. No queremos dividirlo. Quédense ustedes de su lado y nosotros nos quedamos de nuestro lado. Nosotros tenemos bien claro nuestro rol aquí. Muy claro nuestro rol. No vamos a comulgar con ninguna de esas prácticas. Esa red, mire, aquí se han dicho muchas cosas, pero hay una red. Esa red de prostitución funciona directamente desde el despacho y desde ahí tenemos personas que han recibido pagos. Desde ese despacho del gobernador de Miranda, de su director de despacho, se le cancela a esta red de prostitución dinero. Tenemos gente. Y no nos hagan sacar la prueba porque solo el diputado Ávila sacó alguna y en verdad nos da pena todo lo que está ahí. Eso nos da pena a nosotros. ¿Qué esté ocurriendo en la política venezolana? Lo aplaudimos, apláudanlo. Bueno, pues nosotros nos lo aplaudimos, nosotros lo condenamos y quisiéramos una verdadera oposición. Aquí hay un diputado que intervino. Que uno dice, Dios mío, cómo cambian las cosas, ¿no? Que creo que escribió un libro que se llama Jeffrey, Depredador de Carne Joven. Se hizo famoso por allá por Oriente. Hablaba precisamente de la prostitución y hablaba de la corrupción de menores, la pedofilia. Y hoy defendió a quienes trafican con los seres humanos. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Cosas de la vida. ¿Qué hace un parlamento y un país serio en este momento? ¿Tapamos eso como al gato y le echamos tierrita? No, vale, eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? Hacemos como hace el señor gobernador ausente de Miranda y dice que él tiene protegido a... a... a resguardado, al señor Oscar López. Y además quiero... Pizarro, te nombro porque te referiste a mí, pues. No te referiste a mí, perdón. Yo sí me refiero a ti. Que no teníamos bolas para actuar contra Enrique Capriles. ¡Ay! No nos subestimen. No nos subestimen. Aquí es otro delito más que se le suma a Enrique Capriles. Cómplice. Y eso que tú dices que no tenemos lo vamos a demostrar con los hechos. No es... Y tenemos toda la disposición de llegar hasta donde tengamos que llegar en esto. Que Enrique Capriles fue candidato, ese problema de él. Que perdió dos veces, ese problema de él. Que la oposición, ese es su líder, ese problema de ustedes. Nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Pase por ese señor o pase por quien sea. ¿Qué cosa? Que al diputado que recibió los cheques le importa a su familia, pero no le importa a la familia y a los demás. ¿Verdad? Que la familia no la quiere. Todos queremos a nuestra familia. Y exigimos respeto para nuestra familia. Ahora sí importa a la familia. Ahora a la familia. Cuando se trata, importa a la familia. ¿Qué cosas, no? ¿Qué es eso? En verdad, ese es el mismo individualismo perverso que alguna gente lleva por dentro que solo se ven ellos, solo se ven ellos. Aquí nos han acusado de homofóbicos. Ay Dios. Si alguien ha reconocido los derechos y ha defendido los derechos que tiene cualquier venezolano, independientemente de su orientación sexual, es el gobierno revolucionario. Bueno, el gobierno revolucionario está en todos lados con nosotros, no tenemos ningún problema. Ninguno. Los queremos como camarada. Pero ellos son transparentes. Ellos son transparentes. Ah, ¿a qué nos negamos nosotros? A que valiendo de su orientación sexual, alguien quiere explotarlo, alguien quiere explotarlo, alguien quiere abusar de ellos y exponerlo, aprovecharse de la situación que esté viviendo. ¿Por qué? Porque ¿con quién ligaban aquí a la comunidad gay de hace 20 años? ¿Con quién? Con el pobre. Con el pobre. Con el que no tiene absolutamente nada, el que no tenía absolutamente nada. ¿Y qué ley le aplicaban? Vagos y maleantes, esa es la que le aplicaban, porque era pobre. Porque era pobre, hermano. y se la aplicaban. Eso en la revolución cambió, se le dio reconocimiento a las personas, no importa. Independientemente de su orientación sexual, y son nuestros amigos y los queremos. No vengan ustedes con su... Eso sí es un doble discurso chimbo, que ustedes los defienden. Cuando están defendiendo una red de prostitución que se vale de la orientación de alguna persona para prostituirlo y de las necesidades que pueda tener. Comprarlo, es el capitalismo, ¿ves? Es el capitalismo. Pero defiendan y no se dividan. Quédense pegaditos, los jadecos, los copellanos, copey, primero justicia, todos junticos. Que los queremos ahí. Ahí los queremos. Cuando el compañero Nicolás habló del ataque a la corrupción. Ah. Todos, todos, sí. El ataque a la corrupción. Pero tiene que ser la corrupción del gobierno. No. Solo la corrupción del gobierno. Nosotros hemos presentado pruebas y recontrapruebas aquí de quién es el corrupto. Y quién está protegiendo a la corrupción. Hasta una marcha hicieron. Dios, eso es fin de mundo. Eso es fin de mundo. Una marcha para proteger a la corrupción. Una marcha para proteger a una mafia que detrás de eso bien pudiera en este momento estar configurándose el escenario de Colombia. donde hay gente que maneja diputados porque es el que pone la plata. Hablan de corrupción y el propio padre del excandidato presidencial gobernador de Miranda lo agarraron extorsionando a un empresario. Dale pues. Vamos a atacar la corrupción. Presente en prueba pues. ¿A quién obedecen? ¿Al pueblo? No, compañero. Al pueblo no es. Obedece a sus verdaderos patronos. Que probablemente muchos serán parte del narcotráfico. Porque cuando están lavando dinero para financiar campañas y para montar toldos imagínese usted lo que vendrá por detrás. Lo que esta gente es capaz de hacer. Hay venezolanos muchas partes de Venezuela a ver los que ven la política asqueado. 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 ¿Y cómo no van a estar asqueados cuando esto es la forma que este grupo quiere hacer política? Los que creemos en esto de la política tenemos que diferenciarnos y aquí no estamos nada contra nadie. Contra nadie porque esos serían corruptos si estuvieran en Primera Justicia estuvieran en ADEN COPEI donde estuvieran porque eso es de nacimiento. Y así entienden ellos la política no es un partido que nos importa nosotros Primera Justicia ellos terminan ellos terminan Primera Justicia y hacen otro partido porque tienen plata para eso han martillado bastante gente. Hay una gran diferencia cuando se denuncia la corrupción de un funcionario del gobierno y cuando se denuncia la corrupción de un funcionario de ustedes o de alguien ligado a ustedes íntimamente nosotros no tenemos solidaridad automática nosotros decimos que se investigue ustedes no ustedes salen a defenderlo defiendenlo nos parece muy bien ahora hagan una marcha en defensa de la prostitución hagan una marcha en defensa de los lavadores de dinero hagan una marcha en defensa de los blanqueadores de dinero hagan una marcha en defensa de la corrupción otra háganla eso es bien bueno que lo hagan eso es muy bueno que lo hagan para el país y se den cuenta cada caso de corrupción la otra es la otra es que la corrupción solo aquel que maneja dinero público ¿sí? ¿sí? ¿y acaso el que corrompe al funcionario público no es un corrupto también? y al caso el que está lavando plata que es alguien que no pertenece al gobierno no es un corrupto también pero son los que ustedes defienden bueno señores de la oposición y pueblo de Venezuela porque aquí no se trata de un aniquilamiento moral porque hay una inmoral hay una inmoral es lo que son intereses de grupo intereses de grupo pero hay una inmoral y en verdad primero justicia no es un problema para nosotros un problema para la oposición siéntense con ellos siéntense con ellos y abrázense con ellos ese problema de ustedes no es nosotros no eso no es el problema de nosotros es el problema de ustedes primero justicia primero justicia es un problema de la oposición cada uno cada uno de esos que nosotros hemos denunciado ya están las pruebas suficientes pero ninguno ha tenido el valor de pararse aquí y decir si vale mira yo asumo la responsabilidad de lo que ocurrió ni tuvieron el valor de asumirlo el 11 de abril ni tuvieron el valor de asumirlo en ningún momento el 14 de abril nunca han tenido el valor grandeza de alma que llaman es en 49 segundos el 4 de febrero asumió la responsabilidad de todo lo que estaba pasando ah pero ese Chávez que era un gigante vamos a comparar Chávez con unos bate partidos que están allí cada uno de nosotros compañeros diputados y aquí es importante que lo tengamos bien claro nosotros ese parecía la comisión de control no vamos a ayudar vamos a ayudar a la comisión de control vamos a cazar a los corruptos tengan ropa tengan ropa del color que sea pero no es verdad que la corrupción solo está del lado del gobierno no es verdad no es verdad sí que en verdad ellos también son gobierno porque ellos en los últimos cuatro años sin meter este año manejaron en Miranda solo 15 mil millones de bolívares fuertes 15 mil millones de bolívares fuertes y usted revisa no hay ni una sola obra en ningún lado ¿dónde están esos reales? ¿será fiesta? ¿serán estos estos bacanales? ah desde en verdad es el fin de mundo y esta declaración que hace este señor irresponsable Capriles que no tenemos coraje que lo busquemos a él no te preocupes todo a su debido tiempo todo a su debido tiempo nosotros no nos vamos a desesperar todo tiene su momento pero el brazo de la justicia va a llegar a un asesino fascista como Capriles Radofsky tengan la certeza que es así inmerso en la mayor corrupción y así quieren gobernar este país ¿a quién le van a entregar ellos este país? ¿a quién le van a entregar? ¿a quién se lo van a entregar? ¿qué van a hacer? ¿a qué grupo? ¿a qué grupo de narcotráfico se lo van a entregar? ¿a qué grupo? ¿a qué grupo empresarial se lo van a entregar? pues desde aquí nosotros desde esta asamblea nacional le pedimos al pueblo le pedimos al pueblo que tenga confianza que la bancada revolucionaria va a seguir el camino y el legado del comandante Chávez que tenga confianza que no le comemos chantaje absolutamente a nadie a nadie y que lo he hecho hoy en esta asamblea donde se demuestra con hechos con pruebas que esa cúpula de primera justicia está podrida en lo moral en lo político en lo ético en lo económico están podridos hasta en lo humano están podridos hasta en lo humano da tristeza verdaderamente y esos compañeros que los tenemos ya que les pagan por allá por la dirección de despacho de la gobernación desde allá los citan y se ven allá y les pagan todos ellos van allá a declarar y todo eso que aparece en la foto porque es una red de vagabundos y irresponsables y eso que mostró el señor diputado José Ávila compañero solo es bueno el comienzo estrictamente el comienzo estrictamente el comienzo muchos que dicen no yo no tengo fotos ahí no tengo no tengo mosca 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 bueno compañero creo que desde esta asamblea hemos cumplido con este debate felicitamos a la bancada revolucionaria por su posición firme del combate a la corrupción y a la posición no la queremos dividir lo queremos juntico abrázense defiendenlo solidariamente y responsablemente los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo presentado valga el término por el diputado Andrés Eloy Méndez en la lucha contra la corrupción del partido primero perdón contra la corrupción imperante en el partido primera justicia y esa forma nefasta de hacer política hacerlo con la señal de costumbre aprobado por la bancada revolucionaria ve que están uniditos enfoque para allá están uniditos no los queremos divididos los queremos ahí todos todos en el mismo sitio siguiente punto señor secretario